¿Qué es lo que se resuelve? Eso decide el directorio, eso decide el directorio. Presidente, una palabra, ¿cuándo fue la iniciativa de este gran convenio que se firma hoy? No, no, esto viene una cuestión de hace... el banco se tomó, como él dice, ¿no? Miren, en este momento de crisis económica las empresas no están patrocinando. Usted mismo, ayer estaba con dos colegas tuyos muy importantes que tienen sus programas de radio y dice que los patrocinadores, los esponsos se están alejando. O alguien pagaba, por si era una cuña, date un valor mil, y ahora dice, no, te voy a pagar cuatrocientos. Si es que quieres, si no, me retiro. Entonces, conseguir un patrocinador fue muy duro, durísimo. No venían ofertas de cincuenta mil, hasta de cien mil. No, eso no es irrisorio, un campeonato de la ciudad de fútbol no puede vendérselo. Una copa por cien mil dólares o cincuenta mil dólares. Y no había interés, pero vino un banco, el Banco del Pacífico, no fue fácil, tuvimos que hacer varias presentaciones, convencerlos, esa es la labor de marketing, convencerlos de que una situación dura y difícil había que hacer. Y en eso estamos, ya como esto, como dije y me adelanté, también ya podrá venir un patrocinador, no para la copa, por supuesto, pero su esponso, y de categoría internacional. Estamos tratando con marketing esto, y esta es la nueva federación. O sea, digo yo, con talento humano, con departamento de marketing, con autoridad interna permanente, con todo, con todo. O sea, hacer una, cuando termine esta administración, dejar una federación fuerte económicamente, muy fuerte económicamente, y que funcione como empresa privada. Nosotros, institución privada, pero que funcione como empresa privada. Con su intervención en la rueda de prensa, me da un aire que esto se viene para largo, como el Banco del Pacífico. No, no, eso no lo puedo decir, queremos ver cómo va la situación. Muchas gracias.